Bueno, hola. Soy Emiliano Rivarola. Bueno, en este momento estoy de coordinador del oratorio. Y, bueno, la muy chévere si me preguntaba como qué es el oratorio para mí o qué significa. Y creo que cuando te hacen esas preguntas es como muy profundo también, se te vienen muchas cosas y muchos recuerdos, muchos sentimientos, pero creo que principalmente el oratorio es como poder estar con los chicos, compartir con ellos, mostrarles que hay otra realidad y que hay otra vida que es posible y que quizás la vida que ellos viven, que por ahí es un poco complicada, un poco jodida por el tema de la violencia y la droga, y nosotros ir y poder mostrarles que hay otra vida y que es mejor y que es posible y que también se pueden ser felices. Y creo que nuestra principal tarea como animadores es poder llevar a Dios a esos chicos. Y que esos chicos algún día, y creo que uno sueña también, que puedan ser animadores y que estén en el lugar que estoy yo, que está la Monchi o que estamos todos los animadores ahora, animando a otros chicos que estén en la misma situación que ellos. Creo que, como decía la otra vez y pensaba también, ser animador y ser animador del oratorio específicamente es ser sensible a las necesidades de los demás y poder estar para el otro. Muy bien, hola, soy Gastón, estoy en el oratorio ya hace casi 15 años, un poco más también. Estoy animando ahí, acompañando a los chicos. Para mí el oratorio es como ya una opción de vida, ya trabajar con los pibes, estar con ellos, poder transmitirles todo lo que Don Bosco quería, que pueda hacer Jesús parte de sus vidas, tratando de llevarlo con alegría, con juegos, con cantos, con un poco de talleres, un poco de cosas que hacemos con los chicos, actividades, distintas actividades que hacemos. Y por ahí también poder compartir con otros chicos el señor Don Bosco y llevarlo adelante para otros pibes. Para mí el oratorio es estar con los chicos y cumplir el sueño de los moncos. ¡Et amo! ¡Noi! ¡Ja, señor! ¡Gracias!